Hola amigos, ¿cómo estás? Acá con el amigo Nobuo. Hola. ¿Cómo estás? Nos van a explicar qué cosas tenemos acá en el campeonato. Vamos a ver ahorita qué tenemos en la tarde. Este de aquí es un personata violeta, simple factor, macho parece. Sí, parece macho. Qué bonito. Acá. Este de acá es un personata azul con un factor de oscurecimiento. Este sí parece hembra. Este de acá también es un personata azul. Este parece que tiene un factor violeta y también parece hembra. Sí, acá bajito. Este de acá también es un personata azul con un factor de oscurecimiento. Es un arlequín, ¿no? Así es. Es un arlequín violeta, simple factor. Arlequín violeta, simple factor. Acá. Este es un fishery pale opalino. Pale opalino, parece macho. Acá que tenemos. Este es un fishery opalino. También verde normal parece hembra. Y este está raro para mí, ¿eh? Es un nigri genis. Nigri genis verde normal. ¿Nigri genis? Sí. Quiero ver la cabecita, a ver. Los nigri genis son un poquito más chiquitos. Sí, ¿no? Este también es nigri genis. También es nigri genis. También es un verde normal. Acá. Este es un fishery opalino, violeta, simple factor. Este es un fishery, violeta, doble factor. Este es un fishery opalino verde normal. Este es un fishery opalino verde con un factor de curecinidad. Ah, este es un rosaicoli. Rosaicoli albino. Muy bonito. Rosaicoli lupino opalino. Este es un rosaicoli. Este es el especialista Lalo, ¿no? Lalo es el especialista. Lalo es el especialista. Lalo es un palo, ¿no? Lalo, sí. Sí, parece un palo. Este es un rosaicoli. Ollo rosaicoli. Sí, es un rosaicoli. Bueno, podría ser que tenga un poco de sangre de rosaicoli. Porque es un rosaicoli grande. Acá también. Este es uno que tiene doble factor de curecimiento. Y también parece que le tiene sangre de lópez. Este también es un opalino. Que también parece que tiene sangre de lópez. Parece que es un poquito grande. Este es un personata azul. Con un factor de curecimiento. No te deja, no te deja. Este es un personata yellow face. Sí, factor de curecimiento. Muy bonito. Este es un rosaicoli. Violeta doble factor. Este es un personata yellow face. Con un factor de curecimiento. Es igual acá. También es un personata yellow face. Con dos factores violeta. Sí, dos factores violeta. Buenos ejemplares han traído, ¿no? Han sido buenos ejemplares del campeonato, ¿no? Buenos ejemplares. Acá también tenemos ahora... Un personata verde. Con un factor de curecimiento. Aquí también es un personata verde. Con un factor de curecimiento. Y este es un personata verde. Pero parece miski. ¿Un miski? Un miski, parece. Porque se ve medio tornasol. Mirá, acá también tenemos acá también un rosaicoli. ¿No? Un rosaicoli. Acá también otro rosaicoli. Sí, este es un... Para naranja. Opalino verde. Este es un... Opalino verde. Y parece miski. Sí, parece miski. Acá. ¿Aquí, no? Parece que no. No soy especialista en rosaicolis, pero tiene la rabadilla celeste. Podría ser un lace mist. Mirá este color. Este nunca lo había visto. Este también podría ser... O sea, son de rosaicolis. Sí. Acá tenemos rosaicolis. Este es un azul. Para mí, un poco de resurrección. ¿Qué te haces? Han tenido muy buenos ejemplares, ¿eh? Sí, así es. A ver, compa, y pente de ensayos a la ponte. Sí. Este es un rosaicoli marbles, verde. Con las estantes. Finalmente, por este lado, también tenemos rosaicolis. Rosaicolis azul, con un factor subdesignante. Este es un Opalino. Pero hay factor subdesignante. Este parece... Palme. Opalino palme. Y ahora vamos a ver a la vuelta. Sí. ¿A este que tenemos ahora? Es un Aqua. ¿Un Aqua? Sí. Parece muy cielo, bollos. Sí. ¿No? ¿El de acá? Este sí es un... El de Cacoli Lolifee. Opalino verde. ¿Por acá? También un Lolifee. Opalino verde. pero este parece musky musky siempre faltó este también es un non feather verde ¿este que es? es un pisterius verde con dos factores de oscurecimiento acá es un pisterius ewing verde con un factor de oscurecimiento este es un canus este es un canus el único contemplado en las profesiones este es un canus este es más tranquilo este es un personata slainty una mutación muy bonita, muy poco apreciada por los creadores solamente algunos se vengan ¿qué tiene de especiales en esta mutación? pigmento grisáceo ni una pluma se ve muy diferente en los demás si, se ve diferente es como un color pizarro qué bonito muy bonito este es un personata azul con un factor de oscurecimiento perfecto por acá ¿qué tenemos? microfactorio palino azul acá este color qué bonito qué bonito está mira este acá es un parece canela pero no estoy seguro acá está muy bonito y bonito estos colis acá también es un es el colis así o palido y también parece canela acá vamos a ver acá acá bajito este es el pizzeri verde con un factor de oscurecimiento este es el pizzeri yellow face y es opalino este es el pizzeri verde este es el pizzeri verde sí es el pizzeri verde copalino este es un pizzeri verde con un factor de oscurecimiento ya creo que hemos tenido bastantes tenemos competencia tenemos competencia la lafórmica buena cantidad de verdad que sí pizzeri verde ya está listo ya amigos esta fue una pequeña explicación acá con el amigo Nobu es un especialista en todo lo que es agaportis no menos rotecoli muchas gracias Nobu un pequeño video para el canal gracias 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 gracias